Muy buenas linkeros y linkeras y bienvenidos ya al segundo vídeo de Marvel Avengers The PlayStation 4 con el nuevo héroe, ya sabéis que es Clint Barton, el nuevo ojo, bueno el nuevo ojo del conde siempre y ya os enseñé todo el contenido que tiene planeado, tiene lo que es Marvel Avengers para este juego y nada y estamos en el segundo episodio, he jugado dos misiones más, una lo que es en la ciudad y otra lo que es en el paramo este desértico, lo que es la visión del futuro que tiene Clint, con su versión del futuro que se han conocido ya entre ellos y nada y estoy viendo que arriba a la izquierda pone 75% completado, que la verdad que vamos, que ya es bastante y voy a grabar esta misión que es la cuarta creo del modo historia de Clint Barton, que supuestamente vamos a un búnker para recuperar información sobre el paradero de Nick Furia, vale, así que pues está interesante, luego he visto que tiene unas cuantas misiones por aquí que son de otros tipos, pero que a lo mejor no influyen en conseguir el 100% del modo historia, vale, aún así vamos allá y no sé si esta va a ser la penúltima misión y la siguiente que lo atraeréis ya en otro vídeo, ya será la última no lo sé pero bueno así ya sabéis siempre voy a traer tres, fijaros esta chapa nueva que tengo y vamos a iniciar misión y a ver qué tal porque me está gustando la verdad, poco a poco le voy a quedar más tranquilo, vamos subiendo de nivel y subiendo de potencia y está, está bastante guay, vale pues vamos con Kay, con Kamala Khan como Miss Marvel y Capitán América, perfecto y ha tenido muchos problemas, hubo un parche y la cagaron tío, la cagaron con el parche porque no dejaba jugar lo que es la misión en play 4, se quedaba pillado y te echaba el juego al menú de la play, pero más o menos que ya está arreglado y empezamos ahí está hablando el viejo de Clint si hay alguna información sobre furia, estará en este búnker de S.H.I.E.L.D., ¿cuál es el portal temporal donde nos metemos? vamos a viajar al futuro, todavía no ha aparecido el líder supremo ese que dice el Clint del futuro que supuestamente es el ogro ese verde que parece que es un Hulk, pero vamos que no sé a ver si va a ser el último monstruo y a ver cómo será por qué gana le tengo pero no vale otra vez volvemos a los paramos del futuro que es como se llama la zona no he dicho que sean pocos el líder supremo tiene un ejército que sí, que sí, como se tiene venga, encontrarte el búnker de S.H.I.E.L.D. vale, encontrarte el búnker, esto que va es con radar supongo, como siempre a ver no, con objetivo directamente, vale el líder supremo es el que contrató a Taskmaster, ¿no? el líder supremo gobierna mediante fuerza y miedo no creo que Taskmaster tuviera muchas opciones que penita me da ahí hay un cofre a ver, directo, boom, siempre aún no hay rastro de mercenarios y analizamos esto investiga el drone abatido o vaya drone macho vale, pues nos enviarán una nueva localización hay marcas de disparos dos objetivos de zona a ver, esas son las típicas estad atentos podría haber enemigos hay que bajar para abajo no porque me mato, ¿no? no, hay que dar la vuelta por allí, creo sí la cámara no sé si la han... eh, aquí hay enemigos ya si la han reducido a la velocidad porque no vean lo que me cueste ahí están opa casi me sale bien derrota a los mercenarios vale opa vale el nuevo de... vale, también tengo un destre de enemigos cada vez me está gustando más el manejo del nuevo héroe pero vamos que... opa cuidado vale la verdad que tengo que estar en un sitio donde haya donde haya más de enemigos que hacen suelto, tío cuesta un poco más, ¿no? pero bueno vale, perfecto eliminado, eh entonces lo hace aquí vale vale a ver aquel vale, perfecto esa es Capitán América tirando a flashear sin caja se acabó, ¿no? no se acabó, hostia, sigue apareciendo todavía ahora aquí donde esté y... sacamos a pasear la... la flechita vale vale uipa, aquí hay una a ver ahora ya te lo dimos con eso vale uipa topeisi gaming eh, aquí hay uno de estos... un... un de estos tochos mamá, vaya usted la han llevado mitad de liga es que aquí no me gusta pelear, tío en plan en un... no va para ir tan complicado, tío prefiero en plan un... un sitio más pequeño, más cerrado, vale que se acumula creo que... falta poco ya ese era el último si se ha dicho uipa nos vamos para allá para adelante, supongo bueno... vale, la vida a tope, como estoy viendo eh... ah mira, ya tengo el radar 246... sí, ya tengo el radar pero... 246... pero para donde que ir, tío porque... a ver... si hay que ir para adelante o para la izquierda lo más seguro que sí, ¿no? ah, no, no, es por aquí es por aquí, es por aquí ah, aquí hay enemigos a ver, vale uh... ya estoy en plan una flecha a un muerto, eh ah... ahí está eh... ya sabéis que aquí tenéis muchísimas misiones secundarias como este enemigo que está saliendo aquí ahora que luego quieras que nos lo podáis echar cuando la podéis hacer podéis repetir luego el mapa otra vez, simplemente epa, epa mierda, 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 mierda mierda madre ahí está cargura mi enemigo eh... vale exacto tocando la mola del pavote ahora ya está muerto perfecto nos llevamos un módulo de mejora un filo azul vamos a toquetear el de este el equipo supongo yo que será un búnker de estos que había que habría que... que abrir con... pisando las de estas las bufas esas misiones tío me... me toco un poco la moral un poco coñazo esas misiones a ver equipo como estamos 12 nivel 19 la virgen 21 17 no... era un poco mejor de este pero bueno paso y estos son 30 este lo compré en la tienda supongo 32 madre mía y a ver estos dos de aquí 15 y... me sube el valor a distancia un... el valor a distancia es interesante porque vamos y aun así este personaje es lo que resubí al máximo nivel evidentemente como todos los que he subido vale aquí hay... aquí hay peña gente estamos cerca aquí hay peña y estamos cerca ya sí puede tener que estar ya el de este tío 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 la virgen me va a pegar cuando flipan un cuadro aquí pulsado perfecto otro perfecto un cuadro pulsado ahí está vale bien lo hemos hecho perfecto vamos allí hay uno este está muerto han salido más objetivos por aquí ostia cuida 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 que explotan este está aquí cuadro pulsado perfecto ya está y aquí que hay aquí está el de este pues yo creo que va a ser el típico punca de estos tíos que tienes que pisar las plataformas y luego bueno ahí está bien porque aparecen enemigos por todos lados pero un poco coñazo eso tío como se abre el bunkers tío se ha abierto o qué tío ah vale perdona 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 que está aquí madre mía ese que me lo ponen cada vez más lejos va a ser el típico de las plataformas tío seguro acordaros hostia que hay una de estas va a ser uno de esos seguros aunque de momento el bunkers es diferente a los otros tío porque tienen estas de estas esas maquinitas mira aquí hay otro bunkers no voy a darle a eso porque aquí he visto un cofre creo que ya está vale flecha tormenta nocturna heroica lista y una vez con la heroica voy a vamos tranquilitos a ver si fuera diferente me sorprendería porque los bunkers estos tíos y hasta la ah ya se acaban el video si pues mira me ha sorprendido información rápido no era estos bunkers que tienen una puerta que tienes que hacer un pisa la plataforma esta en orden un coñazo vuelve al quinjet uh eso de vuelve al quinjet mmm no se nunca suelen decirlo esto va a pasar algo seguro va a pasar algo seguro si si va a pasar algo seguro a lo mejor se presenta ya el el villano por excelencia eh acordaros que con kate hubo un villano también vamos que la ultima misión lo derrotamos y su cae welcome back avengers no me dejes viejales si estos dos fueron por lo menos wow que iguales ya no esta el tiempo ya la vi sacamos la cafecha paseada vale ah no le hago daño al final eh ahora si de 500 vale ya tío vale una tengo hoy un pedazo de esfuerzo de daño voy por la cara voy a cojar vida perfecto Y saltamos Aquí va a pasar algo seguro La pena es que no tengo Sí, sabía Madre mía, pues sí que hay enemigos, loco Cuidado Madre mía, sí que hay enemigos, loco Oh, aquí hay un robot de eso Súper tremendo Cuidado, cuidado, cuidado Le voy a matar la Mamma mía lo que está saliendo aquí Se vienen las caídas de FPS Se vienen las caídas de FPS Aquí cogemos la defra para tener la greca Vale, una pistola más larga Vale Cuadra pulsado Cuidado, quítate, quítate Uff, cuidado Me voy a centrar en este, tío Vale, de momento Wow, la idea que la hemos quitado es de repente No sé quién le estaba haciendo daño Si Kamala Kang o algo Cuidado, cuidado Eh, este se va a llevar una lluvia Y se va a llevar también esto Y me voy a cuidar Eh, esto por aquí Y escoge las defra Cuadra pulsado Ya fijaros, fijaros, fijaros ahí cuando está vulnerable el daño que le hacemos Ahí, ahí, ahí Ahí está Partido a la mitad Cuadra pulsado Repetidamente Y falta ese de allí Que a un de estos tochos Bueno, faltaba Porque se me han cargado Y yo, que me está disparando Me cago en la puta, tío No sé, mambeca Hay cuatro veces que no me dejaban andar Voy a coger Esto La vida Esto verde Para luego esto Y ya está el Quinjet ahí Ya sabía yo que algo pasaba Pues nada más, chicos y chicas Esta creo que esa va a ser la misión Más entretenida de momento Me ha gustado, vamos Vale Y Vale, se mueve rápido, tío Me gusta, me gusta Pues creo que ya para casita, ¿no? Si no se queda pillado, claro El arco mola, en verdad El arco Sí Está sonando la canción De la La melodía de la misión completa Pero no me diga Que se ha quedado pillado, tío Uff Tiene guapos, eh Los bugs que tiene este juego, eh De verdad, eh Madre mía Ah, menos más A ver si no me echa El menú principal, tío Sí, ya está Ya hemos terminado Ahí está Cinco estrellas de todo Cien por cien Recompensa Punta de flecha Continúa Con una base Algo interesante En los archivos de S.H.I.L.D. Sí Furia planeaba colaborar con I.M.A.L.D. En un escondite de S.H.I.L.D. Renovado Conocido como Subestación 99 ¿Sabes dónde queda? Aún no Repasaré las bases de datos Quizá pueda calcular Una ubicación Perfecto Pues nada Y inicio de la misión Bueno, ¿y esto dónde vamos? Inicia la misión Pero no sé No te pone en ningún lado A ver Se le suena misión Es que eso Tienes que tener cuidado Porque en plan Siquiera descansa o algo Tienes que darle al círculo Y la tenemos aquí Me parece que ahí al sitio, ¿no? Aquí que pone Misión de Por fin habéis encontrado La última ubicación conocida De Neofuria Viaja al corazón del parado Investigar a su estación 99 Mira, 88% completado Chicos y chicas Pues nada Lo dejamos aquí, ¿vale? Ya se dio esta misión Y no creo que sea esta la última Lo que queda otra, supongo, ¿vale? Y nos vemos ya en el siguiente vídeo Para terminar, por así decirlo Este nuevo modo historia Del nuevo Avengers Clint Barton con Ojo de Halcón Y a ver qué tal Ese final, ¿vale? Pues nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego